¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, para finalizar el año, aquí está el juego número 15 que nos regala Epic Games. Aquí lo tenemos, este Jurassic World Evolution. Corred, un juegazo que nos da para cerrar sus 15 juegos que nos ha estado dando día a día hasta finalizar el año. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la Luna. ¡Chao, chao! ¡Feliz año! Y lo que nos da tan únicos creadores es saber el poder y el poder de lo que nos da, y todavía creemos que podemos ganar. I know, however, what I would predict. No, 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 no.